Hey amigos de TechCetera, ¿cómo están? Soy Samir y hoy vengo a contarles todas las cosas maravillosas que hace el HomePod. Hola, yo también soy Samir, pero vengo a contarles las cosas no tan chéveres del nuevo parlante de Apple. Comencemos por el diseño y resumámoslo en una sola palabra. El HomePod es hermoso. Es la prueba fehaciente de esa obsesión que tiene Johnny Ive con el minimalismo. Lo único que hay es una malla suave, muy elegante, un panel touch en la parte de arriba y un cable de corriente. Es mucho más bonito que el Google Home y es mucho más bonito que el Amazon Echo. El HomePod no tiene puertos, ni de USB, ni de 3.5 milímetros, así que no piense en conectarle nada. Es más, ni siquiera tiene conexión de Bluetooth. Todo funciona por medio de una conexión Wi-Fi. Una vez fuera de la caja, lo único que hay que hacer es conectarlo a la corriente y ponerle su iPhone al lado, de tal manera que él pueda tomar la información de las redes de Wi-Fi de su casa, tomar la información de su cuenta de Apple Music y completar el registro y el setup del dispositivo. Claro, si tiene un dispositivo iOS con iOS 11, porque de lo contrario le va a servir de pisa papeles. No sirve con Android, no sirve con iOS anteriores y no hay ninguna manera de programarlo, a menos de que sea con un dispositivo que tenga iOS 11. La interfaz principal de este dispositivo es Siri, es decir, se utiliza básicamente con su voz. Solo hay que decir, hey Siri, y darle el comando que uno desea. Siri, pero en inglés. Todavía no está disponible la versión en español. Así que si su pronunciación no es muy buena, ahorrese la platica por ahora, porque no van a poder entenderse. El Siri del HomePod puede ponerle canciones específicas, puede tocar música de un artista o de un género, puede buscar listas ya determinadas, puede enviar mensajes de iMessage, puede crear elementos en una lista que usted ya tenga, puede convertir medidas, puede contarle la hora, puede decirle cómo está el clima, puede poner alarmas e incluso si usted usa HomeKit, puede prender y apagar las luces de su casa o abrir y cerrar la puerta. No se puede hacer una llamada desde el HomePod, no se puede escuchar música, por ejemplo, de Spotify. No podría utilizar otros servicios de música, por lo menos no, sin utilizar AirPlay. Hablando de AirPlay, la verdad es que funciona bien. Usted puede poner cualquier música o cualquier contenido que usted tiene en su iPhone, en su iPad, incluso en su Mac, a que suene desde el HomePod. Si tiene un Apple TV, lo puede conectar como speaker y funciona relativamente bien. Suena increíble, ¿pa' qué? Nada que hacer. Aunque decirle que toque una canción en español es medio tricky. A veces lo entiende, a veces sale con unas cosas que uno no sabe de dónde. El Selling Pitch de este dispositivo es la música y la verdad es que suena muy bien. No quiere decir que suene muy duro, quiere decir que él toma y mide el tamaño de la habitación donde usted lo pone, mide su ubicación dentro de esa habitación y básicamente reprograma la forma en cómo envía las ondas de la música para que suene mucho mejor. La verdad es que mi mayor queja es que el HomePod no puede distinguir entre voces. Cualquier persona que esté cerca de él y que diga, Hey Siri, podrá controlarlo y tendrá acceso a la información que usted tiene en él. Por ahora, he decidido desactivar todas aquellas interacciones de leer mensajes, enviar mensajes, crear listas y crear elementos en esas listas para evitarme problemas. La verdad es que me ha sorprendido mucho cómo funcionan los micrófonos, incluso oyendo música a todo volumen, el dispositivo es capaz de oírlo y seguir sus comandos. La aplicación de música del HomePod funciona de una manera excepcional más allá de los comandos de voz. Desde su iPhone, desde su iPad, usted puede entrar al playlist del dispositivo, adicionar canciones, quitar canciones, reorganizarlas, subir, bajar el volumen, hacer un sinnúmero de actividades directamente desde ahí. Es más, si hay alguien más dentro de su misma red Wi-Fi que quiera colaborar con el playlist, esa persona lo puede hacer directamente desde su propio dispositivo. Claro, si tiene un iPhone, si tiene iOS 11, si es suscriptor de Apple Music y si está colgado de la misma red Wi-Fi. Ahora, la verdad es que si ese es su setup, es fantástico cómo funciona. El panel de arriba es hermoso, súper fácil de usar, un toque para parar, un toque para seguir, dos toques para adelantar, tres toques para retroceder cualquier canción. Y tiene una animación muy bonita cuando uno despierta Siri. No nos ha pasado, pero la verdad hay varios reportes de que el HomePod está manchando superficies de madera en donde se pueden poner, así que tenga cuidado. Y a pesar de la demora en la salida, el dispositivo ha llegado al mercado aún sin AirPlay 2.0, el cual seguimos esperando. Estos días con el HomePod me han acordado mucho de mis primeros días con el Apple Watch. La verdad es que es un dispositivo que solo funciona con otros dispositivos y el ecosistema Apple. Es un dispositivo en el que Siri viene algo amarrado, algo cerrado, algo contraído. Pero la verdad, en los días que lo hemos venido utilizando, hemos venido encontrando cada vez más funcionalidades y cada vez más gusto al utilizarlo. Y gracias al procesador A8 que tiene este dispositivo al interior, es claro que con los upgrades de software que se vengan, el mundo va a cambiar. Dejémoslo en que es un HomePod 1.0. Es una muy, muy buena versión. Es un parlante inteligente con un poder musical campeón y una inteligencia más o menos mediana. ¡Gracias!